Y siempre le he dicho, también quiero agradecer acá también al amigo Alavio, que también está pendiente en la gestión, si bien es cierto nosotros también estamos de una u otra cosa haciendo algunos trámites, pero creo que se hizo realidad, a la cual también acá aprovecho la oportunidad para también poder decir a mi paisano y al alcalde también de Chicama, amigo Fremio Olivares, que también el cliente se comprometió, también con esto estuvo en donar también tanto el porcentaje del alcalde de Samuel y también con Fremio. Yo sé que el libro va a cumplir, yo sé que él también va a estar presente en estas cosas, por eso yo te agradezco. Tú sabes que nadie sabe a lo que no conoce, tú vas a ver la problemática y te sensibilizas y apoya, si bien es cierto, no ha sido de repente inmediato, pero de todas maneras hemos hecho una cajita y ya estamos prácticamente ocupando, lo ven y todo, de hecho por gases, así para resolver soluciones el problema, porque anteriormente ya se ha hecho con la rotosonda, con el hidroyo, pero no da resultado. No, no da resultado, no da resultado. A ver, nosotros aquí estamos haciendo la gestión sobre una donación de unos tubos que servirán para el cambio de alcantarillado, nuestro pueblo de Sausal, el sector estadio, área empresarial. Por eso es el motivo que estamos aquí presentes y que buena idea de que el alcalde provincial nos va a donar el hecho de dicha gestión y veremos bueno de que sea beneficiado del pueblo de Sausal. A ver, ¿sabe qué? Estamos hablando, ¿sabe qué? De 20 tubos que el alcalde va a donar, ¿sabe qué? Se va a cambiar cuatro cuadras en el sector estadio de Sausal. La gente, porque ya prácticamente ha colapsado de una manera ya muy exagerada, por eso creo que el alcalde, yo les demostraba mi gratitud, porque no existe bandera política, no existe, solamente es el medio del pueblo de Sausal, la municipalidad de Sausal. ¿De hace cuánto tiempo padecen este problema? Ya estamos ya, créame, de 10 meses a 11 meses que estamos con este trabajo. Y con motobombas, descolmatando, descolmatando, pero ya creo que hay que tener el tiempo de cambiar dichas redes. Sí, nosotros hemos tenido una reunión con el alcalde y mi amigo, Efraimio Olivares, en la cual él también quedó comprometido en la donación de 15 tubos para el pueblo de Sausal. Y esperemos también que él también, ya creo en este curso de la semana, tenemos que ser presentes y así poder dar solución al tema.